Hace un tiempo presentamos un informe sobre el desalojo arbitrario de un asilo de ancianos en la provincia constitucional del Callao. Estos ancianos quedaron totalmente desprotegidos, hubo muchísima gente que los apoyó con el tema de alimentos, abrigos a estas personas, pero eso no es suficiente. Hoy estamos con Ángel Montero, director provincial del Callao y de la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo, quienes este 31 de marzo se suman a la ayuda también de estos ancianos que necesitan todo nuestro apoyo. ¿Cómo estás Ángel? ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto saludarte y bienvenido a Onda Digital Noticias. Muchas gracias ante todo por la invitación. Yo estaba aquí justo porque es un tema de solidaridad poder difundir esto y que pueda llegar a una sensibilización de todos los peruanos en sí. Porque esta casa de asilo se encuentra en una situación muy crítica y nosotros como peruanos tenemos que ponernos también un granito de arena y una mano en el corazón para poder llegar a cabo con la actividad que se está programando el día 31. ¿Cuál es la actividad que se está programando para el día 31? Bueno, desde todo el día va a haber diferentes shows artísticos, muchos personajes de la televisión también están apoyando. Esta actividad la organiza la misma casa, la Hogar Casa Santa María de la Caridad. Esto queda en Cepita. Girón Cepita está en la espalda del Totus de San Espeño. Una zona un poco complicada, pero que sin embargo alberga a estos ancianos. Lamentablemente hace dos días acaba de fallecer uno, que era un gran pintor, incluso se dedicaba a hacer caricaturas. Y es parte de también al veces el abandono, porque ellos carecen no solamente del tema económico, sino también el tema afectivo. Siempre es bueno poder sensibilizarnos y apoyarlos incluso solamente yendo y compartiendo con ellos. Exacto. Ángel, ¿cuál es el tema o la ayuda que van a brindar ustedes? Porque yo me imagino que no solamente va a ser el día 31 y que va a haber un apoyo o una ayuda constante a estos ancianos. Bueno, hay diferentes metodologías de ayudar. Básicamente la principal seguramente es el tema económico, pero también nosotros podemos llevar, por ejemplo, atunes, conservas, etc. Dentro de los artistas que van a estar ahí, por ejemplo, va a estar la orquesta Zaperoco, Callao Salsa, Olga Tañón, pero estos son los de Yo Soy, imagino, ¿no? Roberto Obláez, Víctor Manuel, etc. También los va a animar Hugo Dávila, Fiorella Cordano, ¿no? Son personajes de la televisión que también se han venido sumando. Y así como ellos, estamos invocando que también las autoridades puedan también acompañarnos. Eso es muy principal para que se pueda desarrollar esta actividad. Y no solamente el día 31, sino cada vez que puedan poder llevar las diferentes ayudas sociales que se pueda hacer, ¿no? Ahora, es preocupante cuando el Callao, que es una provincia constitucional con grandes recursos, ¿no? Recordemos que tiene el aeropuerto internacional Jorge Chávez y que tiene el puerto del Callao, tenga un poco en abandono a sus ancianos. Entonces, hablemos directamente de la municipalidad. ¿Qué es lo que está haciendo el pastor Pedro López con relación al tema de la ayuda de los ancianos de esta institución? Yo espero de que puedan promover la participación a través de la religión que profesa el alcalde provincial. Más que nada, nosotros pudimos conversar con los directivos de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional del Callao, pero también es un tema administrativo. Recordemos de que a partir de enero, o sea, están recién en los tres meses la gestión, y lo que nos comentaba era de que también estaba estancado parte del dinero que el gobierno regional recibe por parte del Ministerio de Economía, del MEF. Entonces, eso de ahí imposibilita. Pero sí han ido a visitar. Por lo menos podemos decir de que las autoridades, algunas, han ido, pero no se trata solo de ir, ¿no? Yo espero de que lo más pronto puedan ayudar y complementar, ¿no? Exacto. Señor Pedro López, a las instituciones del Estado me consta, porque lo he vivido in situ, que en el puerto del Callao existen alimentos que se decomisan a los barcos, que no pagan impuestos, y se malogran. Camas, colchas, frazadas que necesitan los ancianos y que prefieren que se pierdan a llevarlas a otras instituciones. Y es muy triste y muy vulgar la palabra, pero los mismos trabajadores se las tiran. Hemos apreciado, porque he tenido la oportunidad de conversar con algunos vigilantes y hacer una nota sobre este tema. Entonces, yo creo que hablar de que el MEF no me mande el dinero, de que está estancado, o sea, malísimo, ¿no? Esto para mí ya es un... y yo creo que para ti también, Ángel, suena algo muy trillado en nuestro país. Bueno, yo te comento lo que nosotros hemos indagado. Ahora viene el tema también social. Nosotros, al margen de este tema que ha habido por parte del gobierno regional, es producto también de una inestabilidad política que hay en el Callao, ¿no? Hay todo un desorden, hay bastantes cosas por hacer. Hay que fiscalizar. Las autoridades también sirven para ello. Yo espero de que los consejos regionales y el consejo provincial puedan ya... Han pasado tres meses y todavía hay mucha inseguridad. El Callao, que de una u otra manera estaba tratando de cambiar la cara, a pocas cuadras, a pocos metros, donde está este asilo, está el mercado central del Callao. Sí, claro. Y hasta 8, 9, 10 de la noche hay montones de basura que ni siquiera pueden solucionar ese tema. O sea, ha retrocedido. Ha retrocedido en estos tres meses. Es un balance. Yo, de política, puedo de una u otra manera mencionar algunos temas, pero acá estamos por una sensibilización social. Acá estamos como vecinos. Lo que sí yo quisiera es, a través de usted, amigo, poder replicarlo a las autoridades, por ejemplo, los congresistas de la República, donde es muy importante, donde nosotros, pero a la costa no lo vemos. Pero mira, imagínate que los congresistas están peor que los ancianitos del hospital. No tienen, pues, según Mechita. Entonces no les pidas porque ellos más bien te van a ir a asaltar. ¿Cordinan ustedes con la institución Vida Digna? Sí, hemos tenido un breve diálogo, pero justo por eso, porque hay todo un desorden, hemos formado un promedio de 12 a 15 organizaciones, un voluntariado regional, donde los jóvenes de una u otra manera organizados y los que no también estamos participando, no solamente de este tema, sino que también otros temas que no son los únicos que hay en el Callao. En el Callao existe, usted lo ha mencionado, a pesar de que hay demasiado dinero, se puede decir, existe mucha injusticia, ¿no? Y este voluntariado trata principalmente de buscar los objetivos, que es la desigualdad que hay, ¿no? Entonces nosotros, a través de esta red de voluntariado juvenil, estamos invitando a toda la sociedad civil organizada, a los jóvenes que se puedan sumar, estamos en las redes sociales también, y a través de ellos vamos a seguir coordinando con otras instituciones para que puedan seguir sumándose, ¿no? Porque al margen de que las autoridades puedan tener un abandono, eso no quiere decir que los chalacos estemos organizados. Que la población, no, yo, los chalacos son muy unidos realmente. Un saludo para todos los amigos, nosotros vamos a estar ahí, de ser posible, temprano también para poderlos apoyar. ¿Cuántos ancianitos moran en este asilo? Un promedio de 20 a 30, ¿no? ¿No son muchos? No son muchos. Pero sí bien necesitados. Pero sí son necesitados porque ya, de una otra manera, tienen una morada, saben que van a ser incluso sus viviendas hasta lo que les quede seguramente de vida, ¿no? Entonces necesitan bastante, ¿no? Y que sea una vida digna hasta donde duren o hasta donde puedan. De repente nos vamos tú y yo primero, ¿no? Así es. No sabemos, pero el tema de la calidad de vida tiene que ser muy buena. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Es un tema de, no solamente infraestructura, ¿no? Esto, es un tema de que sea participativo y sea frecuente. El tema administrativo, ahí hay cuatro personas que necesitan tener un sueldo porque es una instancia seguramente privada. Es una casa que fue donada, es lo que nos hemos también enterado. Y ahí hay cuatro personas que necesitan poder ellos cuidar o hacer, independientemente, ¿no? A estas personas, ¿no? Luego de ello, es administrar lo poco que viene seguramente de donación. No hay quien lo administre, ¿no? A veces una persona no tiene el CIS, por ejemplo, para atenderse. Otros tienen enfermedades más complejas o enfermedades ya terminales. Y entonces se necesita clasificar qué medicinas puede requerir, ¿no? Entonces, por eso falta un administrativo, una persona de buen corazón que pueda administrar. La poca ayuda que hay, porque sí llega por puchitos, como se puede decir, ¿no? Pero lo que sí ha seguido faltando seguramente es el tema económico para los servicios básicos, ¿no? Nos decían de que una tubería, por ejemplo, de caño se había malogrado y eso producía de que el servicio del agua llegase por... El recibo se dispare por las nubes, ¿no? ¿Quién hace ese trámite ante CEDAPAL, por ejemplo, para regularizar y estabilizar y tener menos consumo de agua, por ejemplo? Claro, bueno, ¿y dónde está la beneficencia pública del callado, no? Que también debería, por lo menos, un poco paliar este tema. Como es un tema privado, nos mencionaba, de que sí, bueno, puede llegar, mirar, observan, hacen su análisis, pero de ahí que interactúen netamente, eso sí lo están en abandono. Por eso que han llegado a la situación de pedir a la prensa y a pedir a todos los medios y a todas las personas que nos pongamos una mano en el corazón, ¿no? Bueno, qué triste, qué lamentable llegar a ancianos y tener que estar en esta situación tan lamentable. ¿Cuándo es el evento? ¿A qué hora comienza? ¿Dónde se va a llevar a cabo, por favor? Te pido un momentito para... Bueno, mientras encuentras, cuéntanos un poco qué es la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo. ¿Quién la formó? ¿Quién la preside? Bueno, el fundador es Roberto Vargas Machuca. El día 30 estamos condecorando a la mujer. Vienen por medio de 15 países. Bueno, el Día de la Mujer todavía se celebra. Es el mes de la mujer. Todo, el mes de la mujer y todos los días. Rendirle tributos. Cuéntanos un poco sobre esa premiación del 30. Es en el Congreso de la República, en la Sala Porras Barrenechea. Están viniendo diferentes autoridades de todas las regiones del Perú, básicamente lideresas mujeres. Bueno, del Callao también hay 4 o 5 mujeres dignas que nos están representando. Unas de ellas, por ejemplo, es la comisaria Roxana Malpica, la comisaria de la punta. Entonces, entre ellas hay una consejera regional, etc. Y básicamente estamos contando con un promedio de 150 a 200 mujeres que están viniendo de diferentes partes del Perú y también de otros países de Latinoamérica. Esto va a ser el día 30 en el Congreso de la República. Felicitaciones realmente. ¿Y qué es lo que proyecta? Organización Democrática para el Desarrollo. En todas las regiones estamos proyectando los valores, rescatar la democracia, ver que no necesariamente uno tiene que introducirse a un partido político para hacer política. Exacto. La política está deportiva, los skaters, la sociedad civil. Tiene que organizarse. Esa organización ya es entrar en política y saber sobre todo la defensa a nuestro prójimo. Promover la justicia social y erradicar las desigualdades que hay. Qué bueno. El 31. El 31 es en el malecón pardo de la punta. Es a partir de las 10, 11 de la mañana. Y todos los días, todo el día va a animarse con estas... ¿A partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en el malecón pardo en la punta. Ya saben ustedes qué es lo que vamos a encontrar. Bueno, como te decía, no va a estar la orquesta Zaperoco, Callao Salsa. Acá van a estar los de Olga Tañón, Roberto Oblades, Víctor Manuel, ¿no? Y muchos grupos. Va a haber comida, van a haber degustaciones, productos también de personas que están apoyando, ¿no? Esto y todo esa donación van a ir para los ancianos que están. Bueno, y también sería bueno... Hay jóvenes que se preocupan también por los adultos mayores. Uno de ellos eres tú. Muchísimas gracias. Realmente estás haciendo una muy buena labor. No necesitas estar en el Congreso o tener un cargo político para ser patria, como dicen algunos. Y sería bueno también este día formar un registro de las personas que puedan adoptar a un adulto mayor. Que le puede costar mensualmente un par de jaboncitos, pasta dental, de repente su ropita interior, que a veces necesitan ellos, mediecitas. Yo creo que sería una muy buena idea, Ángel Montero, abrir un registro de adopción de cada uno de estos abuelitos. Y a cada uno lo puede, de repente, adoptar 4, 5, 10, 20 personas, que sería lo más saludable. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ese día estaremos con ustedes, acompañándonos. Yo te agradezco, es la oportunidad para seguir... A ustedes, el agradecimiento es a ustedes. Porque espacios como el de usted va a hacer de que esta actividad pueda salir como la que nosotros estamos esperando. Y va a ser un éxito, te lo aseguro. Muchísimas gracias. Ha sido Ángel Montero, director provincial del Callao, de la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo. Regresamos. La